Desde el entonces Secretario General y ahora Presidente de la República, pues en todo caso tendría que iniciar su procedimiento de antejuicio previamente, lo habría que iniciar. Pero de los hallazgos que hemos determinado nosotros como causales de posible cancelación, pues no hay ningún caso específico que a primera vista se pondera a establecer que existe un acto ilícito penal. Ilícitos administrativos si hay, pero del acto penal no. Sin embargo, esta calificación la hará en su momento en el Ministerio Público y en su oportunidad pues como es una institución penal.